Sentado en una hielera y escuchando un corrido Le jale al cuerno de chivo rodeado por mis amigos En los versos recordaba todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, en la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscuro estoy, no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me mande nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Yo no tengo quien me empuje, solito me amanezco, 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 solito me amanezco